La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dio a conocer la terna para dirigir el Instituto Nacional de las Mujeres, y dijo que son Candelaria Ochoa Ábalos, Patricia Olamendi Torres y Nadim Gasman, dijo que estas mujeres han pasado los diferentes filtros y muestran su interés para estar al frente del INMUJRS. Olga Sánchez Cordero dejó claro que este proceso se ha llevado con profunda transparencia y que buscó que todas las interesadas mostraran sus cartas credenciales. En tanto, Andrés Manuel López Obrador detalló que esta terna está centrada en la experiencia, sin favoritismos. López Obrador acotó que se habrá de mantener abierta la terna hasta la tarde-noche de hoy para que, en caso de haber alguna observación, se tome en cuenta.